Estaba en una zona de, digamos, de relativo confort, donde podía haberme relajado un poco más y dedicarme ya a buscar una excelencia en el trabajo, pero de otra manera, ¿no? Y sin embargo, ¿de qué va? ¿Qué va? Digo, hay que empezar de cero para volver a sentir esa frescura otra vez, ¿no? Tengo que volver a demostrar todo otra vez porque nos va a hacer mucho más fuertes. Yo creo que cuando te asomas al precipicio, ya de hecho cuando saltas, que ya no hay vuelta atrás, estás cayendo, pues todas las alertas, o sea, la vitalidad, o sea, toda la creatividad, la vitalidad, esa fuerza otra vez, vuelve a salir, ¿no? Que ya no hay vuelta, ya no me puedo, se me ha cerrado la puerta. Entonces estoy solo y tienes que volver a hacerlo, ¿no? Pero de repente eso es una mezcla de adrenalina, de miedo y de, ya te digo, de alertas y de creatividad a tope, que es como un salto al vacío, pero es muy bonito, muy bonito. Y eso es lo que nos ha pasado con The Stage, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado con The Stage, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado con The Stage.